Seguimos en este programa especial sobre el primero de mayo, ahora estamos con Nacho Cámpora, él es trabajador estatal, es referente nacional de la corriente Augustin Tosco y también integra la mesa regional para América Latina de los trabajadores públicos de la Federación Sindical Mundial. ¿Qué tal Nacho en este primero de mayo? Un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás José? Bien, bien, acá el primero de mayo, fecha que atraviesa a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo, es una fecha que, bueno, hoy en Argentina nos va a encontrar en el marco de una movilización, pero a nivel global es el día en el cual los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo se manifiestan por sus derechos, por sus conquistas, pero también por los derechos a conquistar y es un día de, primero de homenaje a esos mártires, digamos, pero más allá de ese punto concreto, es un día que globalmente, término moderno, a nivel internacional se manifiesta con movilizaciones. Y bueno, y en términos generales, nos parece igual muy importante que la CGT y las tres centrales argentinas, la CGT y la 2UTA, hayan convocado a una movilización para el día de hoy. El primero de mayo nació como una iniciativa internacional, convocada por la Internacional Socialista, la segunda Internacional Socialista, en el 89, ya en el 90 se celebró, siempre insisto en que también se celebró en la Argentina, en la Argentina, en Buenos Aires, en Buenos Aires, en Rosario, en Mecochea, que era un lugar muy importante en aquellos años, ¿no? Antes de volver al plan de exterminio que venimos resistiendo, contame un poco cómo están hoy las correlaciones de fuerza, cuántas centrales, sindicales mundiales hay, por qué están vinculados a la Federación Sindical Mundial, cómo se alinean las centrales argentinas en ese juego de centrales sindicales. Sí, lo primero, a la pregunta, a nivel internacional, desde 2006 hay dos centrales, ¿sí? Y, particularmente, la Federación Sindical Mundial, la cual nuestra corriente, la CONAC, y muchas otras centrales de América Latina y del mundo son partes, que es la Federación Sindical Mundial, fundada al calor del objetivo estratégico de los trabajadores y trabajadoras del mundo, después de la Sundarra Mundial en 1945, pero que rápidamente el imperialismo norteamericano metió la cola y logró la división pocos años después, alrededor del año 51-52, logró la división, primero en tres centrales, una era la central norteamericana, digamos, o apoyada por Estados Unidos, y la otra era la central más vinculada al momento socialcristiano, demócrata cristiano, y particularmente con mucha fuerza, pero también los socialistas, ¿no? Eso también vamos a decirlo, los socialdemócratas, ¿no? Va a ser la otra central hasta que en 2006... Muy guerra fría, ¿no? Muy guerra fría, efectivamente. El momento de trabajadores a nivel mundial entra en ese campo de confrontación que se irimía en todos los ámbitos posibles de la disputa de poder, pero que en el momento obrero fue bastante, bastante violenta y brutal, ¿no? Porque efectivamente los objetivos de la paz, de una central internacional que bregara por los derechos de todos y todas los trabajadores, rápidamente en el 51, como decía recién, logran dividirnos, digamos, una vez más. Como habíamos estado en gran parte de la etapa anterior, ¿no? Si uno ve o recaba los documentos que llevan a la conformación de la Federación Sindical Mundial, va a encontrar que estaban en juego los valores más altos de nuestra clase a la hora de conformar esa central, un trabajo de los trabajadores británicos y de los trabajadores soviéticos muy, muy importante para llegar a ese momento de unidad. Pero que, bueno, rápidamente fue dividido. Y después voy a la otra central actual, la Confederación Sindical Internacional, que es la fusión de los sectores cristianos y los sectores socialdemócratas, que sea en 2006, ya después de la caída del socialismo real en 1991, y un intento muy, muy brutal de extinguir la Federación Sindical Mundial en el 94, donde ahí un viejo camarada que vos conocés y yo conozco, Mario Alderete, jugó un rol muy importante en esa discusión en Siria, en Damasco, para evitar la disolución. En 2006, de un momento de mucho poderío de la socialdemocracia internacional y sobre todo en Europa, se logra la fusión de las dos centrales reformistas y cristianas para conformar lo que ellos decían, una única central de trabajadores en el mundo. Y también, hay que decirlo, la FSM, con un criterio de unidad, de apoyar la causa de los trabajadores, pidió su ingreso a la CCI, la cual, indudablemente, le fue negado. Le fue negado por comunistas, por un montón de otras cosas, en ese momento histórico, que no es hace tanto, es hace casi 20 años, 18 años. Pero bueno, y también hay que decirlo, en Argentina, las tres centrales de trabajadores y trabajadoras, la CGT y las dos CTA, son parte de la CCI, desde su constitución prácticamente, vos lo recordabas muy bien, en una charla previa, en 2005, los y las comunistas, junto a aliados, dentro de la CTA, todavía unificada, en el Congreso de Mar del Plata, dimos una discusión, respecto a cuando ellos proponen que era la CCI, el lugar donde había que afiliar a la central, el sector hegemónico, ¿no?, de Yasky, de Varadel, de Genaro mismo, de Ate, en ese momento, plantean que el lugar era la CCI, los y las comunistas planteamos que era la FSM. Sí, lejos de la pretendida virginidad política internacional, los sectores que componen y componían la CTA, tenían un alineamiento muy fuerte, ANUSATE, que fue la agrupación que recuperó Ate después de la dictadura, fue formada en Venezuela, en las escuelas de la Internacional Democrata Cristiana, tal cual, tal cual. Y, bueno, la influencia encetera de la socialdemocracia es de más decirlo, ¿no? Sí, claro. No hay ningún agravio para nada, pero conviene, nada, porque si no parece que algunos venimos de una tradición, del sindicalismo que reivindicamos, pero que nos quieren cargar todos los errores habidos y por haber, y otros vienen de la nada. Bueno, lo real es que también en la Argentina hay corrientes que vienen del socialcristianismo, de la socialdemocracia. Totalmente, totalmente. Y del clasismo rojo con que nació el primero de mayo. Tal cual, tal cual. Ahí, para completar la idea de las centrales y del alineamiento internacional de las centrales argentinas, lo que yo en sí sé es claves. Los orígenes socialcristianos, socialdemócratas, de las principales corrientes, particularmente de 1945 en adelante, de los diversos sectores del peronismo, cómo se alinean internacionalmente, efectivamente se alinean en el campo del mundo occidental, eso va a tener su correlato hasta la actualidad, con matices, sin duda, con quizá en los últimos 20 años un mayor alineamiento a los procesos progresistas, incluso revolucionarios de América Latina, pero sin perder ese mapa de que ellos se alinean con la central reformista, digamos. Y por otro lado, hoy la CCI, para saber la correlación de fuerzas, tiene alrededor de 180 millones de afiliados en todo el mundo, y la FSM, que después del punto muy crítico, que fue la década del 90, donde efectivamente estuvo a punto de ser derrotada por un proceso histórico muy complicado, fue el final del socialismo en Europa, del Congreso de La Habana en el año 2000, y sobre todo en el 2004, cuando fue el Congreso de Atenas, donde ahí los griegos, con sus particularidades, los comunistas griegos, toman la batuta, digamos, van a desarrollar un proyecto que hoy es muy vital, que hoy tiene más de 130 millones de afiliados, que en el último Congreso, el cual a mí me tocó ser el compañero, tomó la palabra por la delegación argentina, se afiliaron 10 centrales nacionales, en ese Congreso se ratificó en realidad la afiliación que se había dado en los últimos tres años, del Congreso anterior, y la FSM particularmente, lo que hay que entender es que es una central unitaria, es una central que propone el socialismo, el comunismo como objetivo estratégico de los trabajadores, pero que también es la central que hoy tiene mayor dinamismo en Asia, en el sudeste asiático, y en África, los lugares más dinámicos hoy de la lucha entre capital y el trabajo, y en América Latina, también hay que decirlo, es una central muy importante, en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia. A ver, repasemos, repasemos. En Perú está la CGTP, la Confederación General de Trabajo. La CGTP es miembro histórico de la FSM, es la principal central peruana, grandes camaradas, amigos, realmente muy bien. La COP boliviana, es parte de la FSM, desde su fundación, es un afiliado histórico. En Brasil, la CTB, la segunda central, con más de 6 millones de afiliados, es parte de la FSM. En Ecuador, la... Los cubanos, ¿no? La CT... ¿Cómo? Los cubanos deben estar. Bueno, claro, sí, sí, la CTC es parte de la FSM, pero no me quiero olvidar de... Particularmente en Ecuador está la CTB, la Central de Trabajadores Ecuatorianos. Después, en Colombia hay sindicatos afiliados, en Chile hay sindicatos afiliados, en Argentina hoy somos 12 sindicatos afiliados a la FSM. ¿Cuántos? 12. 12. ¿Qué es importante? 12. Sí, particularmente... Bueno, AT Capital, a la cual yo pertenezco, pero también Luz y Fuerza, La Pampa, el Sindicato del Cuero, los metrodelegados, el Sindicato del Subte, los mineros de San Juan, hay un núcleo de sindicatos que uno podría caracterizar de... Quizás una de las expresiones más combativas dentro del momento obrero argentino, son parte de la FSM, que ha tenido un proceso de crecimiento particularmente en la Argentina en el antimacrismo, ¿no? Bien, hace un rato en este mismo programa conversábamos con Matías Fachal y hacíamos una pregunta que pienso hacersela a todos los entrevistados de hoy. Muy bien. Una pregunta simpática. ¿Qué fue el clasismo en la Argentina? Digo, para no ir a toda la historia, pero podríamos recordarle a la audiencia que el dirigente sindical más popular, más reconocido, de mayor influencia en los 70, Agustín Tosco, se reivindicaba clasista y proponía un concepto de sindicalismo de liberación que básicamente era un proyecto político, ¿no? Tal cual. De ese momento... Bueno, no quiero yo dar la respuesta, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves el futuro del clasismo entre nosotros? Mira, yo creo que hay como... Para mí hay dos variables. Una tiene que ver con el... Con efectivamente lo que le sucedió a los sindicatos después de la dictadura. Lamentablemente, digamos, eso fue un arrasador contra ese sindicalismo combativo de liberación. Y particularmente, más reciente de tiempo, el periodo de la conformación de lo que nosotros hoy decimos burócrata empresario, que es el menemismo, ¿no? O sea, esa década de privatizaciones, similar, bueno, o tiene similitudes con lo actual, pero de muchas traiciones a las bases de trabajadores y trabajadoras por parte de las conducciones, de entrega absoluta, ¿no? Me parece que fueron como dos piedras muy fuertes contra ese sindicalismo de liberación que nosotros reivindicamos los y las comunistas, pero otros sectores del campo de la ciudad popular sin duda lo reivindican. Y que sigue existiendo. Hay proyectos de sindicalismo de liberación en Argentina. Yo voy a hacer referencia a uno histórico, que además es muy cercano a nosotros, que es AMP en La Rioja, digamos. Un proyecto no solo de la reivindicación de los docentes rioespanos con mucho ímpetu, sin duda, sino además de un proyecto político que tiene como finalidad transformar esa sociedad o nuestra sociedad, ¿no? Me parece que, si bien hoy pensar en un solo sindicalismo de liberación en nuestro país es algo complejo por el nivel de fragmentación que existe, sí existen proyectos, yo creo que con las particularidades de cada uno, más vinculados a sectores de izquierda, más vinculados a sectores del peronismo, quizá. El caso de Atecapital, el que a mí me toca integrar, es un gremio mayormente peronista, sin duda, pero aún así existe la perspectiva de un proyecto de sociedad, una sociedad justa, con derechos, con mayor democracia, que sea digna de ser vivida, digamos. Me parece que ahí conviven, existen esos proyectos con otras vertientes, ¿no? Con vertientes que no se proponen eso, sino que son pura y exclusivamente salario, convenio colectivo y no mucho más, digamos. Que es la hegemónica, es la hegemónica de nuestro país, por lo menos en los últimos 25 años, digamos. Uno podría poner ahí un momento de quiebre. Pero existe, yo creo que, las luchas del macrismo, las luchas que se vienen ahora con Mirey, van a dar lugar a una nueva etapa del sindicalismo de liberación, de ese sindicalismo que se propone, un proyecto país, en nuestro caso es el socialismo, sin duda, no podemos decir otra cosa, pero que además se da el calor de las luchas, esos nuevos tipos de organización, los trabajadores, en los sindicatos existentes o en los que vendrán, porque la organización de los trabajadores tiene que ser en todos los lugares posibles para derrotar este sistema, ¿no? Sí, sí. En la charla con Matías recordábamos que uno de cada dos trabajadores ni siquiera está registrado y que de haber tenido un nivel cercano al 90% de sindicalización del total de los trabajadores, hoy no creo que lleguemos al 25%, ¿no? Mirá, la sindicalización efectivamente es el 24% en Argentina. Y ese es... Pero pará. Sí. De los trabajadores registrados. Claro, claro. Ese es el otro problema fundamental. O sea, es menor. Y yo creo que esa es una de las causas profundas de la frustración de la sociedad argentina con los gobiernos del frente de todos, porque se generaba como una doble realidad, ¿no? La que viven, vivían y aún viven los trabajadores registrados que tienen un sindicato que los defienda, que han perdido muchísimo, pero han perdido menos que las trabajadoras, los trabajadores que no tienen sindicato, que no están registrados, algunos de los cuales ni siquiera sospechan que hay leyes laborales, ¿no? Tal cual. No conocen. Ni siquiera sospechan. Han ingresado a trabajar en condiciones brutales de arrasamiento. Brutales. Y creo que no se trata de buscar culpas, sino de encontrar respuestas. El sindicalismo argentino tiene que reinventarse y realmente representar a todos los trabajadores, porque si no representa el sindicalismo, bueno, terminan capturados por protestas como la de Milley, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo esta... Creo que para muchos y muchas que escuchan este programa se habrán anoticiado de que existen centrales sindicales distintas y que no es fatal terminar representado por los que no reconocen la lucha contra el capitalismo, que hay una federación sindical mundial que mantiene la antigua imagen y la tradición, ¿no? Así que un abrazo grande y, bueno, seguiremos en contacto. Gracias, José.